Los recuerdos que tengo son de toda mi vida, fue una persona con respecto a los hechos, fue lamentablemente un problema cardíaco que lo terminó, que no sospechábamos, ayer tuvo una jornada intensa, estuvo trabajando, estuvo trabajando normalmente desde la casa como venía siendo y terminamos, estuvo con una febrícula a la tarde que se descartó porque se ve que tenía placas en la garganta, entonces por eso hoy tenía consulta médica, era todo lo que pasó, pero lo que te puedo decir es que verdaderamente estamos dialogando con usted hoy porque si hay algo que él valoró siempre es la comunicación, es el hecho de que la gente sepa la verdad de hacer escuela, ayer trabajó intensamente y siguió trabajando hasta el último día. Y como padre tenía sus lados malos porque hay competir con una relación tan intensa y tan fuerte como es el periodismo, donde no hay Pascua, no hay Día del Padre, que él siempre estaba pendiente del periodismo, pero fuera de ese momento se dedicó siempre a su familia, dándonos herramientas creo que son las mejores, educación, ser buenas personas, ser buenos ciudadanos. Miguel Fernández tuvo muchas cosas por ahí, también se granjeó gente que no estaba de acuerdo con su forma de pensar, pero si hay algo que no se puede decir de él es que no sea un hombre de bien, vivió siendo un hombre de bien y se murió de esa manera. Soy madre de las tres nietas que han vivido con él experiencias divinas, y crecieron con esa imagen también de ese abuelo, que no era el abuelo cuenta-cuento tal vez, pero sí era el abuelo súper presente y que estaba pendiente de ella. Ese es el abuelo y el padre al que te puedo referir.